El problema eres tú Solías dormir en mi cama y ahora se te extraña mucho He pensado que estoy loco porque tus gritos escucho Yo no soy de pelear pero con tu recuerdo lucho Y me pregunto ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa, ¿dónde te besé? ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé Lo que yo empecé Baby, dime dónde está, ¿qué? Me la paso extrañando todas las cosas que me hacía Y si te digo la verdad, tú Hace tiempo no me llamas Pero cuando quieras yo paso a buscarte Yo paso a buscarte No puedes ser pasajero, soy sincero Tú eres la única que quiero Y como un tatuaje no puedo borrarte Todavía Baby, yo te extraño todavía Éramos la combi perfecta pa' mí Pero ahora estás perdida ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa, ¿dónde te besé? ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé Lo que yo empecé ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién te estás viendo? Si estás con alguien más, estás perdiendo tu tiempo Yo casi ni fumaba y ahora siempre lo aprendo Parezco un atleta detrás de ti corriendo Yo sigo, detrás de ti sigo Extraño hacer el video explícito Tú nunca te quedaba, yo te asiento ¿Por qué te fuiste si no hay otro como yo? Pero aquí sigo, detrás de ti sigo Extraño hacer el video explícito Tú nunca te quedaba, yo te asiento Y ahora me pregunto yo ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Que yo por acá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besa, ¿dónde te besé? ¿Dónde te besé? Dime si alguien terminó lo que empecé Lo que yo empecé ¿Qué estarás haciendo? Ey, 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 ey Mira, Jey, ya tú sabes que sin ellas No tenemos nuestra otra mitad Haciendo música para todo No tenemos nuestra otra mitad No tenemos nuestra mitad Haciendo música para todo No tenemos nuestra mitad No tenemos nuestra mitad No tenemos nuestra mitad